Destacar de este evento su aspecto solidario, todo el apoyo que desde el Ayuntamiento hemos querido brindar cuando vinieron a proponernos desde el Gremio Provincial de Peluquerías Estéticas y Maquilladores de Castellón, vinieron a plantearnos esta iniciativa, nos pareció muy interesante, en primer lugar porque se potencia toda la actividad que hace un sector en auge en nuestra ciudad, como es la que contempla el Gremio de Peluquerías Estéticas Estéticas y Maquilladores y por supuesto por el aspecto solidario del evento porque lo que recauden irá destinado a ASPAS.